¡Suscríbete al canal! Yo te lo doy rápidamente y ya para ti todo el tiempo, Carmen, que sé que necesitas mucho. España es el segundo país de la OCDE, donde más ha crecido la desigualdad. Solo por detrás de Chipri, 14 veces más que en Grecia durante la crisis. Esto es un informe de enero de 2016 de Intermont-Ospan. El patrimonio de las grandes fortunas españolas incrementó un 15% en el último año, mientras que la riqueza del 99% restante cayó un 15% en el mismo periodo. Te puedo dar otro, Eurostat. En España el 20% más rico ingresa 8 veces más que el 20% más pobre. Y así hay un montón de informes, como te he dicho, la OCDE... Hay muchísimos informes que hablan de la desigualdad. Hay muchísimos informes de organismos que todos tienen algunos intereses determinados a la hora de publicarlos. Y yo lo que sí te digo, si es que vosotros utilizáis la carita cuando os parece, no para echarle una mano, sino para utilizar sinceramente su información. Yo lo que os digo es que desde que el Partido Popular llegó al gobierno, en este país, en España, se ha creado objetivamente empleo. Y hay 2 millones de personas más que están trabajando que antes no trabajaban. 2 millones, muchas de las cuales, perdona, están cotizando a la seguridad social. Y esos son datos objetivos. Es decir, son datos de la estadística nacional, tanto de la EPA cada año, como de los datos de empleo. El mes pasado se crearon 120.000 empleos, un montón en Castilla-La Mancha, en todas las provincias. Todo el mundo está más... Perdona, perdona, vamos a ver. Es que es mejor tener trabajo que no tener nada. Es mejor tener trabajo que no tener nada. Estamos creciendo... Se os engañaron la gente, Carmen. Somos el país que más crece de la Unión Europea. Y somos el país que tiene las expectativas de crecimiento mayores. Ahora, ¿vosotros os parece mal? Mira, mucho peor es en el 2011, cuando nosotros llegamos al gobierno, que nos encontramos con un país con 6 millones de parados, con una situación económica insostenible y decreciendo. Y vuestras políticas son gastar más, subir los impuestos y llegar a la situación... Pero vamos a ver, si se disparó... Pero los datos que está publicando hoy a enero son de hace 2 o 3 años cuando gobernabais vosotros. Pero te vale... Si son datos del 2008 al 2011. Pero no, Carmen, datos del 2014 y del 2015. Son datos vuestros. Que la desigualdad en España está por encima de Grecia y de Letonia. Datos de Eurostat y de la OCDE. Me dirás que Eurostat y la OCDE tendrán determinados intereses para decir que la desigualdad en España... Han bajado las pensiones un 30% y la situación económica que está viviendo Grecia es que no me lo creo, es que es absurdo. Son datos de la OCDE y de Eurostat. La desigualdad en España y se mide a través del coeficiente de Gini está por encima de Grecia y de Letonia. En el 2008, cuando gobernabais vosotros. Cuando gobernabais vosotros. Cuando llevabais varios años en el gobierno, Carmen. Y habéis creado un mercado de trabajo dual, que crea subempleo, que crea un empleo con el que la gente no le da para vivir. No subsiste. Eso es lo que habéis creado. Luego podemos hablar de tasa de paro, podemos hablar del número de parados, pero lo que habéis creado es un modelo de mercado de trabajo dual, donde la gente encuentra trabajo pero no le da para vivir. Eso es lo que habéis puesto. Antonio, si quería decir algo. A mí me valen todos los datos. Me valen los datos que hay que mejorar y me valen los datos que dicen que España ha hecho en algunos aspectos bien sus deberes. Los dos me valen. Lo que no me vale es, unos me valen y otros no. Me tienen que valen los dos. Yo admito que efectivamente el empleo no es el mejor que podríamos tener. Y que mucha gente, aunque está trabajando, pero llega difícilmente si es que llega a fin de mes. Eso es obvio. Pero también me sirven los datos que dicen desde la Unión Europea que España ha sido el país que mejor ha hecho los deberes en algunos ámbitos. Me valen los dos. Sí, por eso no van a multar. Bueno, oye, ya se verá. Ya se verá. Ya se verá. Pero no te valen los datos en los que España... Sí. A mí me gusta. Además, a mí me gusta que me lo digan. Como español, me gusta que digan que mi país ha cumplido determinadas cuestiones. Y además, el tema de la crisis. Estáis hablando, no sé, que empezó tal día, esta fecha, la crisis. Y si la crisis viene muy atrás. Habláis antes de la sanidad, de bienestar social, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Que la sanidad empieza y termina con un partido y con otro? No, hombre. La sanidad en España es buena desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y hoy vas, y podemos hablar de algunas medidas, se quedan en hospitales privatizables y demás. Pero hoy vas a un hospital y te atienden también, ¿no? ¿O no? ¿O no? Hoy en algunos más. No habéis ido, entonces, últimamente a un hospital. Luego cada uno tendrá su queja. Hoy en algunos días que hace un año. Por ejemplo, en Toledo, provincia, con Podemos y con el PSOE gobernando, este verano van a estar cerrados los quirófanos y todas las personas que están en lista de espera para operarse. Cada uno tendrá su queja. En situaciones dramáticas, por ejemplo, todo lo que se operaba en parapléjicos no se va a operar nada. No podemos que ser ni triunfalistas ni catastrofistas por sistema. Oye, yo como tengo la experiencia de cómo me aburrí en el último debate con la batalla de datos, yo solo voy a decir una cosa, las estadísticas están bien, son necesarias, pero ya sabéis que las estadísticas es que si vosotros cuatro estáis aquí y hay aquí cuatro pollos, tú te comes uno, guardas otro para el invierno y guardas otro en Panamá y vosotros tres os partís un pollo, aquí cada uno habéis comido un pollo cada uno. Eso es la estadística. Depende de la muestra. Sí, entiendo. Se te está poniendo una muestra muy pequeña. Sí, pero lo que me refiero es que hay una cosa que es cualitativa y otra cosa que es cuantitativa. ¿Se ha creado empleo? Los datos lo dicen. ¿Hemos crecido más? ¿Hemos crecido? Sí, los datos lo dicen, hemos crecido. Ahora, ¿tú crees realmente que se ha creado empleo o se ha repartido el empleo que había en España? Se ha creado empleo. Se ha creado un empleo de diferente manera porque la situación ha cambiado por compañeros que estábamos con seis millones de parados. Es que el PSOE se cargó 3,5 millones de personas a las que mandó al paro desde el 2008 a la... Bueno, gobernando el PSOE, no, pero no, gobernando el PSOE. Las políticas del PSOE. O se lo cargó la gran banca que muere capitales. Perdona, perdona, las políticas del PSOE. Las políticas del PSOE y la crisis... No, perdona, Zapatero se tiró desde el 2008 hasta el 2011 diciendo que no había crisis. Sí, sí. Cuando toda Europa y cuando Estados Unidos empezó a ir a su país. María no se ha tirado cuatro años diciendo que crea empleo cuando se le ha repartido, ¿no? No, lo es verdad. Carmen, como decía Rodrigo Rato en el FMI, pero también decía que no había crisis. Pero vamos a ver, yo creo que tenemos que ser objetivos. No le tiréis todo para carna porque se lo habla ella. Deja que termine Javier, por favor. Todos los años el Ministerio de Hacienda publica un análisis económico de España. Y hay un dato que poca gente maneja que es la masa salarial. ¿Cuánto dinero se dedica en España a pagar salarios? Si esa cifra no aumenta, quiere decir que aunque tú aumentes el empleo, lo estás repartiendo. Porque si el empleo aumenta y no aumenta la masa salarial del país, tú estás repartiendo el empleo. Podemos decir, es una medida necesaria, hay que repartir el empleo de la misma manera que podemos tener que subir impuestos o podemos tener que hacer una serie de cosas. Y habrá que hacerlas y el PSOE viene anunciando subida de impuestos porque es necesario. El PP dice que no y los subirá, hoy mismo acaba de anunciar una subida más. Da igual, lo importante para mí no es tirarse flores o arrojar cardos, es asumir las cosas como son. Y asumir las cosas como son es que no hemos creado, estamos repartiendo el empleo. Pero Javier, hay políticas que generan empleo y generan crecimiento y políticas que hacen todo lo contrario porque ahogan al país y ahogan al empresario. Es verdad que a nosotros nos hubiera gustado crear 2 millones de empleos y 2 millones más hasta el 2020 que es nuestro objetivo para que haya 20 millones de personas en el 2020 y que fueran empleos donde todo el mundo ganara 4.000 euros al mes. Pero es que es materialmente imposible en nuestro país en la situación en la que estamos en este momento. Oye, ahí tienen países como Suiza, países donde Suiza, donde se hace una especie de referéndum para decir a la población si quiere un salario de esos sin trabajar y votan que no. Y saben que no, porque no les interesa tener un sueldo de 1.500 euros sin trabajar. Prefieren trabajar y ganar más. Quiero decir que depende de los países porque cada país tiene una situación de la que tenía. Pero España y el gobierno de Mariano Rajoy recibió una situación en el 2011 absolutamente terrorífica, lo mismo que cospetar en Castilla-La Mancha. Nos tocó pagar todas las facturas y de toda la situación económica que había. Hemos dejado todo pagado y ahora Castilla-La Mancha lo que han hecho es parar todo el crecimiento en el que estaba subido Castilla-La Mancha. El día que dejaron los hospedales con el doble de deuda que se había generado en 28 años. No, perdón, eso era vuestro dinero, ¿es el que debíais? ¿El que dejasteis sin pagar vosotros? Carmen, Carmen, que habéis generado el doble de deuda que dejaron los gobiernos socialistas en 28 años. Las facturas muestras de los cajones que eran 4.500 millones de euros. ¿Os habéis cargado los servicios sociales? ¿Os habéis cargado la sanidad de Castilla-La Mancha? ¿Os habéis cargado la sanidad de Castilla-La Mancha? ¿Os habéis cargado la sanidad de Castilla-La Mancha? Carmen, y no por una cuestión de que no hubiera dinero. Si vais a cerrar los 200 camas este verano en contra de lo que habéis acordado con Podemos. Mentira, Carmen, vamos a incrementar el número de camas en hospitales. Carmen, vamos a incrementar el número de camas en hospitales. Lo vamos a incrementar, Carmen, el número de camas y el número de operaciones. Que llamen esta noche o que manden un mensaje al Facebook o al lugar. Termina ya, María. Si quieres, Carmen, te pongo un ejemplo, conocemos tú y yo, el hospital de Talavera, que recortasteis, que descargasteis un 30% del hospital de Talavera, que tú siempre dices que no hay cirujanos vasculares. Mentira, mentira. El 50% de la plantilla de rayos. No, tenemos una plantilla abierta, tenemos una plantilla abierta, el 90% de la plantilla de rayos. Pero después... ...de dos cirujanos vasculares en el hospital de Talavera, igual que hay tres nefrólogos. Igual que vosotros os cargasteis el servicio de nefrología de Talavera, que se creó en 2007, hoy hay tres nefrólogos. Tres nefrólogos. Que no es cierto, que tenéis la vida de hemodiálisis, que un pobre enfermo que tenga hemodiálisis, que hacer hemodiálisis tiene que venirse, está ingresado, y le tienen que coger una ambulancia y traer un talero. No va a ser mentira, es verdad, porque están ahí, porque están ahí, Carmen. Los tres nefrólogos están ahí. Un enfermo que esté hospitalizado en Talavera, en el servicio de nefrología o de medicina interna, si tiene que ser dializado, no le cogeis en una ambulancia y le tenéis a Toledo, porque no puede hacerse allí. Pero como hacéis vosotros, que no es cierto, que no es cierto, que nosotros os hemos pedido hace un año, le piden los enfermos, no le piden aquí, no la montáis en Talavera. Carmen, mentira, mentira, mentira. No vamos a ponernos la cola aquí, es evidente. Y ahí está, sí, la filología funcionando, el mismo que mandaste... David, 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 David... Retiréis los volantes a los pacientes. Carmen, ya, David, Comité Federal del Partido Socialista, reunión, valoración de las elecciones, me imagino, del resultado electoral, pero sobre todo postura ante la que se avecina. Próximas reuniones, posibles pactos, posibles no pactos, clara la respuesta de Pedro Sánchez. Yo creo que el secretario general del partido, con el respaldo de la organización, lo dejó claro el sábado en el Comité Federal y es que vamos a votar no a la investidura de Rajoy. Yo la verdad es que cuando he llegado hoy a casa y he visto las noticias, y he visto que María Segui habían llegado unos correos con unos asuntos de su marido, unos estudios esta mañana, Pujalte en la radio, hablando con el caso este de que le habían pagado unos informes que no había hecho. Tenemos un ministro del Interior que se reúne con altos funcionarios para montar conspiraciones en los medios de comunicación contra políticos. Tenemos a un comisario europeo-español que estaba declarando hoy en Bruselas por el caso Acuamed. Y yo, la verdad es que decía, es que claro, que no podemos consagrar esas políticas. ¿Cómo vamos a votar si a un gobierno de Mariano Rajoy o no podemos abstener? Yo creo que la decisión que tomó el Comité Federal el sábado, viendo todo lo que estamos hablando de políticas, de ese subempleo que ha creado el Partido Popular, de esa fulminación que han hecho de la sanidad universal en España, de cómo se han cargado las políticas de bienestar social, que ha costado mucho a este país ponerlas en marcha y construirlas. Yo agradezco que Carmen ahora reconozca la labor de los gobiernos como el de Felipe González, que universalizó la sanidad, las pensiones. Yo lo agradezco. Pero claro, viendo las políticas que ha llevado a cabo Mariano Rajoy durante estos años y viendo todo eso que nos entra por los informativos todos los días, lo complicado sería llegar a la investidura de Rajoy y votar a favor o abstenerse. Lo más lógico es votar, ¿no? Si bien el secretario federal del partido sabe que tiene el respaldo de toda la organización para adoptar cualquier decisión que tenga que tomar. ¿Puedo explicar lo de Felipe González de universalizar la seguridad social? Porque yo antes de que gobernara Felipe González ya me atendían en cualquier hospital de España. Sí, mira, ley general de sanidad. Bueno, pero eso no es universalizarla. Ernest Yuc, yo creo que es exagerar un poco, ya existía esa seguridad social universal. Ernest Yuc, Ernest Yuc. Con Suárez por lo menos. Antonio. Yo creo que Mariano Rajoy lógicamente está obligado a dar el paso al frente, y de hecho lo va a dar, para formar gobierno. Bueno, tendrá que armarse de paciencia, hablar con todo el mundo y, bueno, y ver exactamente con qué apoyos tiene. Ciudadanos, parece ser, porque esto cambia cada día, ¿no? Y, lógicamente, cambiará. Un ciudadano, parece que se abstendrá, según la primera toma de contacto. Coalición Canaria, me dijo que he contado con él. Y entonces, bueno, en resumidas cuentas le faltarán cuatro, cinco o seis... Te ha sido de tema. No, no, no. Eres paciente, ¿no? No, no, no. Ahora voy. Vale, vale. Y entre ellos está el PSOE, lógicamente. O sea, el PSOE no es algo, un paréntesis, también tiene que ver con el Partido Socialista. Y el PSOE, lo he dicho aquí en otros programas, para lo bueno y para lo malo, tiene una función, un papel primordial. Y es así. Y claro, en el último comité, pues resulta que se aprobó una cosa y la contraria también. El no, pero tampoco admitimos unas terceras elecciones. Pues ya me dirán ustedes, matemáticamente, eso cómo se aplica. Es decir, si al Partido Popular le faltan unos votos para conseguir la investidura, no sé dónde van a salir. Entonces, pues ahí está el quid de la cuestión. Y no hay más historia desde mi punto de vista. En algún momento determinado, pues el Partido Socialista tendrá que decir qué es lo primero, no a Rajoy, o qué es lo segundo. No queremos terceras elecciones. Pero parece ser que una cosa y otra no se conjugan bien. Javier. A lo que tú dices, yo es que reducirlo a Rajoy o elecciones, a mí me faltan muchos grados intermedios. Es decir, es o Rajoy o elecciones o es Rajoy un programa de gobierno asumible por la izquierda, que la derecha ceda, vamos a hacer otra reforma laboral, vamos a garantizar X impuestos, vamos a apostar. Es decir, lo que no puede ser es un debate en torno a Rajoy como persona. Porque si el debate es en torno a Rajoy como persona, es muy fácil. Don Mariano, sacrificese usted por España como pide a todo el mundo que lo haga por usted. Ponga a alguien que no esté relacionado con la corrupción y de Génova y tal, que es lo que le pide Ciudadanos. A mí me preocupa una cosa, que haya sido incapaz de salir con un acuerdo con Ciudadanos. Que hoy no haya un acuerdo con Ciudadanos es muy grave. Es muy grave, bueno, pero yo te digo que a mí hoy me preocupa porque mañana se va a reunir con Pedro Sánchez. El PSOE no salió con el acuerdo con Ciudadanos en la primera reunión, te lo recuerdo. Pero a mí me preocupa porque resulta que es muy urgente. Tú hablas que Rajoy se va a armar de paciencia. No por Dios, que todos sabemos lo que significa la paciencia de don Mariano Rajoy. No, no, es que no hay paciencia. Hoy todo el mundo, Europa ha dado un toque y hoy ya va rectificando. Es que alguien duda que ese anuncio de sanciones es un, señores, pónganse de acuerdo de una puñetera vez, que Europa no va a esperar a diciembre a otras elecciones. Es decir, no hay tiempo. Como no hay tiempo, todos somos conscientes del marrón que tiene el Partido Socialista, que por desgracia es el que ha perdido, es el que peor ha salido, es el más tonto de la partida, pero es al que todo el mundo le pide que saque las castañas del fuego a este país. El Partido Socialista no puede admitir, desde mi punto de vista, un, venga, vale, me rindo, gobierna Mariano. Porque para eso, sobre todo, cuando se ha jugado con el miedo a Podemos y se ha jugado en el voto de este país con el miedo a Podemos, cuatro años más de Mariano Rajoy con sus políticas, garantiza una mayoría absoluta de Podemos en cuatro años. Porque este país no aguanta cuatro años más de ese tipo de políticas. El Partido Popular sabe que tiene que conseguir el apoyo a base de ceder en algunas cuestiones, incluso en las que indica Obama, yo estoy seguro que Obama le ha dicho machotas, pasan siete pueblos, como lo ha dicho Europa y como lo ha dicho mucha gente, pero es que todavía no estamos escuchando nada más que tenéis delante la obligación de votarme, dejarme gobernar o nos vamos a unas terceras elecciones. No, pero eso implica, ¿tú crees que eso es gratuito? Lógicamente el Partido Socialista pondría encima de la mesa sus condiciones, como es lógico, entonces no es gratuito, no es dejarme gobernar, no, es gobernar con estas condiciones. Claro, pero habrá que oírlas, ¿no? Habrá que oírlas, habrá que escucharles. Pero solo un momento, ten en cuenta que no ha habido ni un solo gesto, ni siquiera ha habido el cese de un ministro al que todo el país ha pedido la dimisión menos el gobierno, que para tres meses que le quedan no es más que un gesto, ni siquiera en esta circunstancia de ridículo absoluto del ministro del Interior, por no hablar de la utilización del gobierno para fines partidistas, ni siquiera ha tenido la coherencia que cualquier ilusionista hubiera hecho. Mira, me ceso al ministro y vamos a hablar porque el país tiene que cambiar. Y venimos a cambiar el país y los ciudadanos. Javier, es que la verdad, estoy escuchando unas barbaridades, estás diciendo unas cosas tremendas. Carmen no dijo barbaridades. Vamos a ver, el Partido Popular, ya os digo, por supuesto. ¿El Partido Popular ha ganado las elecciones? Sí. ¿Cuántos tenían todas las elecciones? No, perdona, nosotros hemos ganado las elecciones, hemos sacado 137 escaños, 14 más de los que teníamos y estamos a 52 del siguiente, que es el Partido Socialista, que ha quedado en segundo lugar. Bien, hay 8 millones de españoles que han votado al Partido Popular. Y lo que te dice esta gente, y los del Partido Socialista también, y los de Podemos también, los del Partido Socialista, según la última encuesta que se publicó ayer en el país, 7 de cada 10, el 74%... ¿Ese te lo crees? Perdona, bueno, el 74% de esa encuesta, bueno, tú no te la creas, dice que prefieren que haya un gobierno absteniéndose que no que haya unas nuevas elecciones. Y el 50 y tantos por ciento de los de Podemos, de los que votan Podemos e Izquierda Unidad, también han dicho lo mismo. Perdona, déjame terminar, déjame terminar mi razonamiento. Perdona, yo el 27% del Partido Popular estaba en acuerdo en que Rajoy era un paso más. Déjame terminar el razonamiento. Es decir, Rajoy tiene 8 millones de votos. Y eso no es una encuesta, eso es un dato objetivo. El Partido Socialista ha seguido perdiendo votos, ha perdido 5 escaños, y solo en un año, haceroslo mirar, David, 100.000 votos en Castilla-La Mancha. Solo en un año. Desde las elecciones de mayo hasta ahora se han perdido 100.000 votos en Castilla-La Mancha. Luego, haceroslo mirar. Es decir, mirar a ver si la política que estáis haciendo, de decir siempre el mismo rollo, que no es cierto y que no es verdad, a la gente le llega. Bien, dicho lo cual, en este momento estamos hablando del Comité Federal. Y del Comité Federal del Partido Socialista, no estamos hablando del Partido Popular, del Comité Federal. En el Comité Federal del Partido Socialista, el otro día lo que se ha visto es, primero, que hay un partido que está desunido. Desunido, porque cada líder, cada líder regional dice una cosa diferente. Y los líderes del partido, los emblemáticos, los que han estado toda la vida, los que han gobernado muchos años y saben de política en el Partido Socialista, están diciendo justo todo lo contrario de lo que están diciendo algunos de los líderes que están en este momento, como el señor Sánchez. Es un partido sin un liderazgo, claro, porque hay una serie de líderes territoriales que lo que quieren es que Sánchez se vaya cuanto antes. Eso dificulta también, de alguna manera, el que se pueda formar un gobierno de coalición como predía el Partido Popular, que era un gobierno con el PSOE, con el Partido Popular y con Ciudadanos. Un gobierno que hiciera tres cosas gordas, que necesita este país. Una, fijar el techo de gasto. Dos, aprobar los presupuestos generales del Estado. Tres, fijar la posición con Europa. En eso, esos tres partidos deben poder ponerse de acuerdo. Aunque se hace viendo, lógicamente, como decía Antonio, el Partido Popular tiene que ceder, Rajoy tiene que ceder, pero lo que está claro es que los ciudadanos nos piden que no haya más elecciones y que lleguemos a un gobierno. Y el PSOE no puede empezar con no, no, no. ¿Qué parte de no lo has entendido? Es un error. Es un error. No puede votar el PSOE lo mismo que Podemos. Si quiere, que Podemos no le coma... No, no vamos a enzarzar, que no hemos escuchado la exposición todavía de María Díaz. María. Bueno, gracias, Chema, porque Carmen es que coge la palabra. Es un presidente federal, eh. Es de lo que estamos hablando. Ah, bueno, vale, que tú puedes hablar de lo que quieras y yo no. Bueno, pues nada, está claro. Lo primero, decir que sí, que efectivamente el Partido Popular ha ganado las elecciones, eso es indudable, y que nadie puede discutirlo. Lo que pasa es que hay algo que creo que todavía no han entendido. Y mira que llevan tiempo, como ya dice. Llevan mucho tiempo gobernando y en la política, y saben de política. Pues si saben de política, tienen que empezar por saber que esto es un sistema parlamentario y que no se trata solo de ganar el torneo, sino que, bueno, hay que sumar para poder tener los apoyos necesarios a nivel parlamentario y poder gobernar. Creo que todavía no han entendido esto y además no han entendido que en este país ha cambiado ya. O sea, si hay algo que ha cambiado son las mayorías absolutas, que posiblemente eso no vaya a volver y que tienen que conseguir los apoyos, efectivamente, como ella misma señalaba y como señalaba Antonio, pues seguramente cediendo. Lo que pasa es que creo que no tienen mucha práctica en esto de ceder. Cuando uno se acostumbra a la mayoría absoluta y a gobernar a base de decretazo, pues a veces esto de las cesiones necesita un poco de práctica. Entonces, dicho esto, voy al Comité Federal, que Carmen me ha dicho que tengo que hablar del Comité Federal. En eso, mira, igual hasta puedo coincidir en algunas cosas con ella y que no sirva de precedente, que efectivamente da la sensación de que es un comité donde el PSOE parece que está perdido, que está perdido y que oímos hoy una cosa, mañana otra, que algunos líderes, antiguos líderes o actuales a nivel regional, están abriendo una posibilidad a la abstención, aunque en el comité parece ser que se dijo que no, que un no rotundo a Rajoy y a sus políticas. Entonces, bueno, efectivamente, da una sensación de que es un partido que está perdido y sobre todo sin rumbo, sin futuro y que no ilusiona. Efectivamente, hay que hacérselo mirar cuando han perdido todos los votos que han perdido. El Partido Popular también. Yo no me mostraría tan triunfante, Carmen, porque creo que no es para mostrar ningún triunfalismo. Yo creo que lo que hay que preguntarle al PSOE, aunque efectivamente es Mariano Rajoy el que tiene que tomar la iniciativa, que creo que tampoco tiene mucha práctica, en tomar la iniciativa, ha estado bastante perdido este tiempo, pues es qué piensa hacer el PSOE, que lo digan de una vez. Nosotros en eso hemos sido muy claros. No a Rajoy, un no rotundo a Rajoy y a sus políticas, entre otras cosas porque nosotros vinimos aquí a impugnar esas políticas, no a nivel personalista, efectivamente, sino a las políticas que se estaban haciendo. Entonces, bueno, yo creo que hay que preguntarle al PSOE qué es lo que va a hacer, puesto que además sus socios ciudadanos les han dejado, bueno, mirad, ¿no?, cómo se han dejado claramente la pelota en vuestro tejado, qué es lo que van a hacer y que sean claros de una vez. Yo creo que eso lo está pidiendo la ciudadanía y todo el mundo, ¿no?, qué es lo que va a hacer el Partido Socialista. Terminamos la segunda parte del Braserillo. Volvemos dentro de un instante, nos vamos a publicidad, seguimos hablando de pactos, de posibles pactos, ahora ya sí, salvo que quieran añadir algo más sobre la Ejecutiva, pero yo creo que eso ya está tratado. Lo que sí importa es hablar un poquito de las posibilidades y del futuro. Mañana, como muy bien se ha apuntado ya en el programa, reunión de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. ¿Qué pasará? Vamos a hablar de ello después de la publicidad. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!